¿Qué es lo que queremos hacer con este censo? Es poder saber cuántos son y cómo podemos trabajar de alguna manera en la parte que nos corresponde, en la parte legal, cómo podemos trabajar y saber cuántos somos y qué hacemos, ¿no? Por información, que sea informativo. Estamos hablando que ahorita cuántas iglesias han detectado que no tienen esta formalidad. Bueno, fíjate que sí hay muchas, pero precisamente la Oficina de Asuntos Religiosos con Instrucciones del Presidente Municipal y del Secretario de Bienestar Social, la idea es poderles brindar esa información que mucha gente desconoce. La idea es darles esa información y ayudarles a que hagan el trámite porque recordemos que cuando no hay conocimiento o hay desconocimiento del tema, a veces hay quien pueda aprovecharse de ese tipo de situación. Y bueno, lo que queremos prevenir precisamente es que no suceda eso. Debe haber fuera de esto fácil más de 500, 600 iglesias fuera de la legalidad. Cuando hablamos de ilegalidad es que ni siquiera han dado el aviso de culto público, que es una carta que se puede expedir desde quien es del municipio o del estado o de la federación. Esa carta, con eso ya te da legalidad. Entonces lo que estamos tratando de hacer con este tipo de censo, no nada más es hacer el censo, sino decirles, acércate para poderte ayudar en este trámite que no tiene ningún costo y que ya te permite estar dentro de la legalidad y empezar un proceso, digamos, legal para que seas una congregación.